Desafortunadamente, esta escalada terrorista la dirigimos directamente y culpamos directamente a los terroristas del ELN. En este momento, nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional están preparados para prevenir y soportar todos los ataques. Pero es necesario que nos unamos, es necesario que estemos familiarizados y que también le hagan saber, que le hagan llegar estas informaciones a la ciudadanía. Desafortunadamente, la noche de ayer, bandoleros pertenecientes al ELN hicieron un ataque, hicieron unas ráfagas de fusil hacia la estación de Arenal. Gracias a la disposición y al buen servicio de nuestros hombres, logró repeler y evitar que alguno de nuestros uniformados fuera afectado por las balas asesinas de estos criminales. Por eso hacemos una invitación amplia a la ciudadanía, a todas las poblaciones, para que se una y esté fraternalmente con la Policía Nacional, que estamos prestándole un servicio continuo las 24 horas.